Ana y Francisco encontraron trabajo, a pesar de formar parte de los grupos de población que más difícil lo tienen a la hora de entrar en el mercado laboral. Cruz Roja lleva más de 20 años trabajando a través de sus itinerarios formativos para que las personas desempleadas, sea cual sea su situación, encuentren trabajo. Ana y Francisco participaron en un itinerario para personal de bodegas. En él se formaron, con todas las capacitaciones y toda la formación necesaria de formación de bodegas, de personal de bodegas, con las competencias técnicas, como son todas las prevenciones de riesgos laborales, el manipulador de alimentos, carnet de carretilla, pero además también recibieron orientación laboral y formación en competencias básicas. El curso, organizado e impartido por Cruz Roja, ayudó a Ana y a Francisco a volver a tener una estabilidad laboral. Era información teórica sobre todos los tipos de trabajo que se hacen en la bodega. Además, visitamos distintas bodegas de aquí de Valdepeñas, la orientación laboral, luego prácticas. Cuando ya terminamos el curso, ayudaron, pues claro, hay gente de muchos tipos. Entonces, al que no sabía, ayudaban a hacer el currículum, luego estos mismos currículum los presentaban en los sitios, que yo de hecho estoy trabajando aquí porque mi currículum lo mandaron, lo mandaron ellos, no lo llegué ni siquiera a mandar yo, fue casi inmediato. Mejoré mi currículum a la hora de las entrevistas de trabajo. Estaba muy verde en ese sentido porque, claro, salía de estudiar y era el ingreso al mundo laboral. Entonces, todo eso me viña bastante bien. La implicación de las empresas en estos itinerarios formativos es clave para que sean un éxito. El papel que tienen las empresas en el plan de empleo de Cruz Roja es primordial y es fundamental. Nosotros, cada vez que diseñamos itinerarios, vamos de la mano de las empresas. De hecho, el contacto es muy estrecho porque necesitamos de su orientación laboral para poder diseñar todos estos cursos y realmente hacer una formación que sea efectiva y realista. Grupo Félix Solís, una de las bodegas más grandes de España, colabora con Cruz Roja desde hace años. Una formación básica, evidentemente, que con esa parte complementaria de práctica, pues dio lugar a que todos los años alumnos realizan sus prácticas con nosotros. Además, las hacen en un periodo que es muy bueno para nosotros porque empieza la vendimia y todos los años hay gente que se queda trabajando. Actualmente tenemos tres personas que llevan ya vinculadas con nosotros ya varios años. Una persona está en el departamento de producción, otra en el departamento de bodega y otra persona en administración, administración de producción. Llegaron los tres con muchas ganas. El haber incorporado personal de estas características nos ha dado la oportunidad de conocer a trabajadores y trabajadoras muy implicados. En este caso, están muy implicados, tanto a nivel laboral como a nivel social. La verdad es que estoy muy contenta, llevo dos añitos y algo y entré en la nave, me surgió la oportunidad de cambiarme a la oficina y ahora mismo ya estoy empezando a planificar. Estoy muy contenta con la evolución y con la empresa en sí. Los equipos de empleo de Cruz Roja trabajan para motivar, acompañar, orientar, asesorar y mejorar la empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad. En general, las personas, una vez que encuentran trabajo, están muy agradecidas y contentas, pero a mí me gustaría decir también que contentas estamos también las técnicas porque trabajamos mano a mano con cada una de las personas y nos llegamos a involucrar. No solo ya conocemos su aspecto más profesional, sino que también creamos vínculos y conocemos sus aspectos más personales. Por eso, bueno, el agradecimiento y la alegría es mutua, tanto para ellos como para nosotros. Porque el empleo es una de las mejores maneras de integrarse en la sociedad. Porque un empleo te puede cambiar la vida. El estar trabajando aquí, en cierta manera, te cambia un poco la vida porque es una empresa muy grande para ser una población como la que es, una empresa muy grande que ya te da la seguridad de que, bueno, pues tú ya tienes un trabajo fijo que en mi caso, que soy cabeza de familia, pues me viene estupendamente. Cruz Roja, esperemos que sigamos colaborando con ellos mucho tiempo porque para nosotros son una fuente de reclutamiento importante, muy importante. ¡Gracias! Gracias.